A VIVA VOZ, GRANDES POEMAS DE LA HISTORIA Al que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata Constante adoro, a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante Al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante Si a este pago padece mi deseo, si ruego aquel, mi punto no renojo Tendrán vos modos infeliz me veo Pero yo, por mejor partido, escojo De quien no quiero, ser violento empleo Que, de quien no me quiere, vil despojo Fantasía contenta con amor decente De Sor Juana Inés de la Cruz Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero ¿Para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme, luego, fugitivo? Más blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía Que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía Poco importa burlar brazos y pecho si le labra prisión Mi fantasía Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Si con ansia sin igual solicitáis su destén ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad Decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco El niño que pone el coco y luego le tiene miedo Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis Para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual Quejando si os tratan mal, burlando si os tratan bien Siempre tan necios andáis Que con desigual nivel A una culpáis por cruel Y a otra por fácil culpáis Pues cómo ha de estar templada La que vuestro amor pretende Si la que es ingrata ofende Y la que es fácil Enfada Más entre enfado y pena Que vuestro gusto refiere Bien haya la que no os quiere Y quejaos enhorabuena Dan vuestras amantes penas A sus libertades alas Y después de hacerlas malas Las queréis hallar muy buenas ¿Cuál mayor culpa ha tenido En una pasión errada? ¿La que cae de rogada O el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar Aunque cualquiera mal haga La que peca por la paga O el que paga por pecar? Pues para que os espantáis De la culpa que tenéis Queredlas cual las hacéis Y hacedlas cual las buscáis Dejad de solicitar Y después con más razón Acusaréis la afición De la que os fuere a rogar Bien con muchas armas Fundo que lidia Vuestra arrogancia Pues en promesa e instancia Juntáis diablo Carne Y mundo Si te ha gustado este poema Dale a me gusta Y suscríbete a este canal ¿Cuál estáňar? No